¿Está todo listo para el tercer informe de gobierno? Así es, efectivamente, ya estamos todos listos para este 1 de diciembre a las 12 del día a rendir el tercer informe de gobierno en el municipio de Chihuahua. ¿Cuál funcionario vendrá a estar presente en este informe, presidente? Tenemos el honor de que nos acompañe al informe del secretario de gobierno, el maestro Fidel Calderón Cabeblanca, y es una decisión para mi ciudad que pueda acompañarnos un funcionario primero. ¿Cuáles son los trabajos más destacados de este año, presidente, en su administración? Bueno, indiscutiblemente, pues, que los trabajos de la obra pública son destacados. Entre ellos destaca mucho la construcción de la Secundaria Federal y el Centro de Salud Municipal. Indiscutiblemente que en el conjunto de todas las demás obras, el colector, la segunda parte del colector sur, todo lo que implica el poder cerrar los circuitos con las pavimentaciones de las calles, las tres exploraciones que se están realizando en los diferentes puntos de la ciudad, y en fin, toda una serie de obras, pero para mí lo más importante es la obra social. En la cual seguimos manteniendo nuestra escuela de idiomas, las clases comunitarias, la Casa de la Cultura, el programa de uniformes, y toda una serie de beneficios que han llegado donde realmente se ocupa en la clase más necesitada a nuestra gente con menos recursos. Presidente, ¿qué vamos a esperar los aguayenses el próximo año 2011, el último año de gobierno? Bueno, es cierto que este año estamos satisfechos con el trabajo, pero no estamos al 100%, tenemos que seguir trabajando porque podamos realizar todos los demás proyectos que tenemos en tu cuenta. Entre ellos, culminar el proyecto de la presa para poder bajar los recursos suficientes para poderla realizar. Igualmente, el proyecto de la planta de basura y tener que continuar trabajando en las sesiones. Entonces, trataremos de realizar nuestro proyecto de nuestra Casa Vista, que tendrá incluido en el proyecto lo que es una Casa de las Bellas Artes. Y bueno, continuaremos en los trabajos cotidianos, mejorando los espacios escolares y todos los programas que podamos conseguir para el próximo año. Presidente, finalmente, en algunos medios informativos, como la Voz de Michoacán y otros a nivel estado y local, pues se ha habido publicaciones en el sentido que usted busca, pues ya sea ser el presidente del PRI estatal o en un momento va a buscar la diputación. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, sería un gusto para mí poder participar en el comité directivo estatal, pero al mismo tiempo, también como a cualquier otro ciudadano, nos gustaría participar representando a la ciudadanía en la Cámara del Congreso. Pero, indudablemente, que todo a su tiempo, ahorita hay que trabajar duro por Zaguayo, que es la encomienda que tenemos. Y ya cuando vengan los tiempos, veremos cómo están las circunstancias, la convocatoria. Pero hoy en día, lo más importante es sacar adelante la encomienda que tenemos. Algo más que me quiera comentar, presidente, que usted consigue que es importante. Saludarte como siempre, Héctor, y decirte que seguimos trabajando en beneficio de nuestra gente. Y sobre todo porque queremos que realmente la ciudad de Zaguayo sea esa gran ciudad en la que todo el mundo nos hacía nosotros. Muchas gracias, presidente.